bien señoras buenas tardes hoy vamos a seguir con nuestro proyecto de la monita coqueta listo ya se supone que lo han conocido porque no sirva nada la clase última ya tenía que coser y si no lo han conocido ya tiene que coser porque porque ya hemos terminado de ir banal una vez que no termina de ir banal hemos unido todo el asamblaje de monita ahora que nos toca coser a máquina no visto y se supone que ahora han conocido y si no lo han conocido tienen que conocerlo bien perfecto yo ya lo hice ya lo conocía máquina miren la nariz que tiene que quedar así acá tengo un modelito a ver dónde está la nariz listo es la nariz no para que les quede todos los hoyitos esto como que no les explicado bien esto este es el molde porque solamente es una sola pieza miren en esta esquina de abajo lo van a doblar así así y cose cose todito cose a máquina así lo cose y luego esa parte una vez que ha cosido a máquina lo doblan de esta forma y ya a mano lo cosen aquí así lo he hecho yo acá miren lo he cosido ya a mano miren le he dado unas puntadas es una muestra de una puntada puntada y luego les va a voltear les va a quedar de esta forma ya y empiezan a coser por todo este contorno esta punta da la punta de abajo porque acá dice dice o y r r va al medio de arriba y lado esta punta va aquí así como vaca así de esta forma ya entonces pero para que salgan los hoyitos ustedes a mano ya lo cosen a mano a esta parte de acá yo lo he hecho así a mano hasta aquí y luego ya lo voltea y ahora sí ya lo conocen por todo el contorno de esta forma ya en la punta hacia abajo y todo alrededor lo irbana listo esta es la nariz ya así y aquí a mano a máquina y lo doblan esto a mano y lo abren y ya les va a quedar los hoyitos no listo ya yo lo he terminado de esta forma y ahora qué hacemos lo vamos a rellenar con napa suavemente ya suavemente ya solo en esta parte de aquí un poquito más durito porque íbamos a hacer los ojitos no ser el atraque luego ya como hemos rellenado nosotros vamos a vamos a recoger por todo el contorno no vamos a empezar por aquí vamos a recoger de esta forma así juntada como las asas así de esta forma vamos a recoger todito el contorno no nos vamos a empezar desde acá para que no se nos equivoque desde este punto ya entonces empezamos y aquí vamos y aquí terminamos pero no y entonces empezamos así de esta forma vamos las haditas las hadas las hadas así vamos con hilo hilo de atraque de ese hilo grueso si no tienen le ponen doble y así por todo el contorno hasta llegar a este punto no que hemos iniciado bien señores ya está cerrado cerrado como les dije ahora lo que van a hacer ahora les ponen dos alfileres ya así en esta parte dos alfileres y así en esta parte dos alfileres uno aquí y el otro aquí y aquí también así dos alfileres y agarran una aguja y meten por acá mire yo lo he metido ya lo he metido y lo sacan por acá y vuelta lo vuelven a meter y lo sacan vuelta por acá y vuelta dos veces jalan los dos hacen igual ya para que para que se les haga como un hoyito el ojito para adentro luego vamos a comprar si ustedes quieren lo pintan si ustedes quieren y compran yo le voy a poner un ojito semicircular o baladito lo que encuentre porque no no sé voy a buscar mis ojitos que tengo por ahí y si encuentro un circular perfecto pero grandecito su carita es grande entonces más o menos que mida bueno mejor voy a buscar y yo les digo mañana que que porte el ojito ya pero si ustedes quieren también pueden pintar ver la forma ya entonces ya tiene sus dos ya solamente ahora que vamos a hacer como por aquí hemos metido y eso ya no se nota vamos a coser ahora sí a la parte del cuerpo de esta forma miren esta parte va aquí entonces no lo van a colocar así para atrás no porque mire dónde quedaría la cabeza justo tienen que encajar ahí la trompa va saliendo para afuera ya acuérdense va saliendo para afuera debe encajar esto con esto así de esta forma ya entonces ahí ahí entonces yo voy a esto coincide no y listo voy a hacer como voy a coser agarro mi aguja y mi hilo y voy a dar una puntada hacia arriba y hacia abajo de esta forma no como ya les enseñe a coser una puntada aquí y así voy a ir por todo el contorno por todo el contorno de la cabecita y así voy a terminar de cortar de coser hasta llegar aquí pues no al punto donde hemos iniciado le van a dar dos vueltas para que esté bien durito bien agarrado para que no se esté cayendo la cabeza la cabeza debe estar bien pegada no debe estar moviéndose ya entonces yo lo voy a hacer y les explico cómo me ha quedado también pero así tienen que hacerlo bien agarren agarren bastante esta verdad y voy a pasar otra vuelta más y voy a agarrar bien o sea ya le dan más o menos ustedes la armonía que debe tener listo ya ahí nos vamos a quedar mañana les voy a mandar el mandil para hacer el mandilito que va a usar nuestra coqueta ya y también les voy a mandar un plátano para que hagan para que esté agarrando su plátano el mono ya listo mañana les mando el plátano y el mandil hasta mañana